Residentes en la comunidad Rivera de Los Sánchez, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, a más de cinco años, continúan a la espera de la respuesta de las autoridades para reconstrucción del puente de acceso a referido sector. Sí, nos hemos mantenido a la espera, pero en realidad, Alex Díaz ha venido muchísimas veces aquí, y dice que aquí hay muchas posibilidades de que ese puente sea habilitado, pero desde que pasó el huracán María, jamás han venido aquí, y tenemos que hacer ese pequeño puentecito en madera, que cada vez que coge un chín de agua, inmediatamente se llena, y no tenemos posibilidad ni para los estudiantes, ni para las personas que trabajamos, y ha sido solamente promesa, porque el gobernador también dijo que había posibilidades de hacerlo, de un 90%, y no se ha visto nada, no han dejado abandonado totalmente. En numerosas ocasiones han denunciado el peligro que representa la falta del puente, y lo que implica cruzar cuando llueve. Yo espero que ellos se conduelan de uno, y un día lo hagan, porque no es muy tardío, porque cada día se pone más ancho el río, y se come más, se está derrumbando más la orilla. Entre más tiempo que dure, más grande se va a llevar el puente. Yo espero que ahora, que no esperen la campaña, para que vayan a votar, que vengan a hacerlo ahora. Mantienen su posición, y reiteran la necesidad de la obra en la zona. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.